amigos y mientras paseo a la manada como verán la naturaleza hizo de las suyas y y bueno pues creo que retrasó un poco el avance de la basura que ya habíamos recogido y todos los botes se cayeron todos los botes de basura pues pues un poquito de basura pero no hay tanta es muy tanto en esta área así aquí se nota como que una bolsa de basura se rompió o no sé es que hizo demasiado aire voy a recoger lo de charly ahora que si van dejando su rastro por todos lados espérame lindas ven y y bueno amigos pues ni modo está voy a poner ponerme a recoger mira que hay un chorro de basura es que les digo que la naturaleza hizo de las suyas ya no hay tanto aire como como hace rato y lo que me doy cuenta es que ellos ellos realmente no le tienen miedo al aire le tienen miedo a los ruidos que causa el aire como por ejemplo voy a tirar ahí este como por ejemplo la que se azote una puerta y en la basura 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 y es que con el viento pues la basura pues se voló de los botes hoy es día de que pasa la basura y se voló de los botes de basura es un problema ese porque a veces este ponemos los botes de basura por encima de su capacidad vamos a decir y lo que está arriba pues se cae y miren ahí hay basura hay basura más basura y bueno ahorita esto lo puedo ver ahorita porque son cosas grandes que nada me cuesta echarlas al bote y bueno por la naturaleza me hizo una jugarreta con el aire de todo el avance que ya habíamos hecho con la basura pero no importa pues simplemente la reacomodó en otra parte de la naturaleza así que hay que recogerla mira hay más basura donde está Mati un plato como que con comida y ese probablemente lo sacaron los gatitos de los botes de basura pero en fin en fin les quería mostrar eso que la naturaleza me jugó me jugó sucio hoy porque si en realidad si jugó sucio y que los perritos realmente no le tienen miedo al aire porque ahorita aire hace hace aire y se están moviendo los árboles como verán si hace aire pero no tienen miedo a eso le tienen miedo a los ruidos que provoca el aire